Se cumplen 20 años del golpe de Estado a Hugo Chávez y quienes lo recuerdan coinciden en que fue algo malo para todos. El miedo, la incertidumbre y la preocupación pensando en lo que vendría después se apoderaron de todos ellos, ideas políticas al margen. Chavistas y antichavistas explican a EFE, pasadas dos décadas, que no fue una fórmula acertada y que en un sistema democrático no tiene cabida a un golpe de Estado. EFE Morán, electricista de 59 años. La primera sensación mía fue de alegría y al mismo momento tristeza porque hubo muchos muertos, pero sí me alegré un poquito, el impacto de que se iba ese señor fue grande. Armando Acosta, técnico de 62 años, quien rechaza con vehemencia cualquier acto semejante, recuerda que se quedó totalmente impresionado. Totalmente impresionado porque no solamente hubo un golpe de Estado, se llevó a cabo un proceso de información en el cual hubo muchos niños, niñas y niños, personas vulnerables que observaron y vivieron ese momento. Unos querían que Chávez, quien llevaba poco más de tres años en el gobierno, continuara en el poder, mientras otros ansiaban un cambio, pero por la vía democrática sin la violencia.